Scorpion. A través de la prosperidad, para nuestros amigos de Scorpion, habla la transformación. Estos días estás muy pendiente de pensar cómo cambio la manera en la que estoy trabajando. Esto no quiere decir que te vayas a un nuevo empleo, si así no lo decides, pero puede haber un cambio de trabajo, la manera en la que llego, algunos proyectos no lo ibas a hacer al tiempo que tenías planificado y tienes que darle la vuelta y aplicar el plan B. Para los Scorpion, habla de pensar y pensar y pensar, que no se te pasa el tiempo sobreanalizando. Está bien la transformación, atrévete, pero no vayas a perder más tiempo de lo normal. Si buscamos a través de las relaciones, en este momento habla de la competencia. Y esto no es nada más dentro del mundo de la pareja, sino también dentro del mundo laboral. Entonces, para ti, si eres del signo de Scorpion, no te vayas a poner a competir con la pareja o con otras personas porque tienes todas las de perder. No porque seas mejor o peor, es que es una energía que en estos momentos no te conviene. Si lo buscamos a través de la salud, habla de angustia, habla de ansiedad y eso te puede estar enfermando. Recuerda que esta emoción o sentimiento hace de verdad un bloqueo en el área estomacal y en la parte digestiva. Esa va a ser tu zona sensible por esa ansiedad.